Saludos, yo soy el doctor José Taveras, soy cirujano ortopeda, miembro internacional de la Academia Americana de Ortopedia y miembro del Comité Internacional, al igual que el Comité del MIT. Yo vivo y trabajo en la República Dominicana. Lógicamente, siendo hispanoparlante, yo entiendo que es de suma importancia que nosotros podamos tener programas educativos en castellano, en español, en el meeting. Somos muchos los participantes hispanoparlantes y pues lógicamente le podemos sacar mayor provecho. Así que es de suma importancia que en la organización de estos eventos, este meeting internacional, pues se sigan haciendo y realizando sesiones en español. Cuando realizamos la planificación de estos simposios que se van a realizar en español, en el meeting próximo en San Francisco, California, en febrero, tomamos en cuenta cuáles son los temas más importantes. Entre ellos tenemos temas de fractura de cadera, reemplazos articulares, tenemos temas de hombro, temas de medicina deportiva. Y lo más importante es que hemos hecho una planificación en la cual incluimos colegas internacionales en estos simposios. Va a haber una participación nutrida de muchos países latinoamericanos, de los mejores ortopedas que tienen una experiencia amplia y van a dar en la academia, pues darán esta información y nos nutrirán a todos nosotros con esa información. Entonces, son muchos los países que van a participar y no los voy a nombrar aquí para no faltarle a ninguno de los participantes, pero eso es parte de la planificación y que queremos participación de todos. Va a ser un evento en español amplio y nutrido. Esperamos que puedan participar todos en estos eventos. Las recomendaciones que le daríamos a un colega que viene de manera internacional al meeting por primera vez es que haga una buena planificación, debe planificar su viaje, debe planificar su estadía, hasta la visa que le hace falta para poder llegar y entrar a los Estados Unidos. Entonces, ahí pues recomendamos el uso de la página de la academia que ofrece asistencia en ese sentido. Al llegar al meeting propiamente, deben estar preparados a encontrarse con un evento magno, un evento amplio, muchos participantes, muchos temas y a veces hasta difícil de navegar. Mi recomendación es que hagan una buena planificación en el evento. Hay la posibilidad de bajar una aplicación al teléfono móvil que va a ofrecer toda la información concerniente a los temas que se ofrecerán en el meeting, todo lo que se pueda hacer. Entonces, una buena planificación va a ofrecer un mayor provecho en el meeting. Dentro de esa planificación, espero que nuestros colegas hispanoparlantes estén atentos a los simposios que se van a ofrecer en español y que participemos de todos ellos. Solo me resta decirles a mis colegas hispanos y hispanoparlantes que aprovechemos esto que se nos ha ofrecido, que es la participación en el meeting de manera... ¡Gracias!